Su nombre es Jesús Puede cambiar tu situación y darte luz Puede sanar tu corazón si está dañado Y aunque la tormenta se acerque no podrá Hacerte daño Solo tienes que confiar en Jesús No fue malo lo que él hizo en la cruz Él dio su vida para salvarte Y a tu vida traerle luz Solo tienes que confiar en Jesús No fue malo lo que él hizo en la cruz Él dio su vida para salvarte Y a tu vida traerle luz Yo confío en tu amor Que no quede espacio en mi corazón Desde que empecé a mi vida Y hasta el vacío que allí había contigo En Jesús Sentí esa que encontré la luz Es el amor que viene aquella cruz Ahora libre es oirás en su vida Yo confío pa' que me saque del lío Y que la paz fluya en mi vida como río Ahora solo tengo hambre de tu presencia Tú tienes el control de mi asistencia Ahora que te tengo todo es tan diferente Quiero hacer la diferencia entre tanta gente Porque ya no vivo yo, más rico es grito en mí Quiero que se note que vive dentro de mí Solo tienes que confiar en Jesús No fue malo lo que él hizo en la cruz Él dio su vida para salvarte Y a tu vida traerle luz Solo tienes que confiar en Jesús No fue malo lo que él hizo en la cruz Él dio su vida para salvarte Y a tu vida traerle luz Confía en Jesús Yo confío en tu amor Yo no quedé espacio en mi corazón Desde que te encasee a mi vida En este vacío que allí había Confío en Jesús Cuando entiendes en México de la luz Es el amor que viene aquella cruz En aquella cruz ¡Suscríbete al canal! Yo confío en tu amor Ya no quedé espacio en mi corazón Desde que te encasee a mi vida En este vacío que allí había Confío en Jesús Porque en ti es donde encontré la luz Gracias por morir por mí en aquella cruz Ahora libre soy gracias a ti Jesús Yo ves mi fortaleza y mi escudo En él confío mi corazón y fui ayudado Por lo que se gozó mi corazón Y con mi canto con el alabare Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús